La Policía Nacional capturó a 4 de 5 reclusos que escaparon de la cárcel de La Victoria la noche del pasado lunes. Piquelvin Peguero Encarnación de 22 años, Nelson Álvarez de Jesús de 33 años, Antonio Jean Pérez de 23 y Roberto Jiménez Jiménez de 21 años fueron capturados en el sector El Cachón de la Rubia en el municipio Santo Domingo Este. La Policía informó que el reo Ramón Pérez Suero se encuentra a prófugo portando una pistola, por lo que se pidió que se entregue a las autoridades. Bien, en tanto, los casos delictivos se manifiestan de diferentes maneras en República Dominicana, cada día agotando más la capacidad de asombro de los ciudadanos y los responsables excediendo la confianza que dan sus superiores en las empresas. A juicio de la Policía Nacional, veamos los detalles con Chris Lady Durán. Dos conductores fueron apresados por robo de un par de contenedores cargados de whisky que habían sido sacados del puerto multimodal Caucedo, provocando una pérdida millonaria para la comercial marítima. Los prevenidos narraron a los investigadores que ciertamente fueron contratados por un hombre, al que identificaron solo como Luis, para buscar dos contenedores y trasladarlos a un almacén de nombre Now Logistics, situado en Santiago. Por este servicio acordaron el pago de 21 mil pesos dominicanos para transportar cada uno de los contenedores. La institución del orden también apresó en la autopista Duarte a tres hombres, ocupando las jipetas, motocicletas, pistolas, computadoras y medicamentos, que según la policía los hace sospechosos de ser asaltantes. Son perseguidos los nombrados alias Luis, alias Rodríguez y alias El Gordo. En su reporte diario de casos, la policía también apresó en Atillo, San Cristóbal, al individuo que mató de varios disparos a un sargento policial, al encontrarlo sentado en frente de la casa de su exnovia y quien había reiniciado una relación con Eloy Oxiso. Se trata de Miguel Castillo, alias México, detenido tras matar por múltiples heridas de bala al suboficial policial Robelquis David Sánchez. El cadáver del suboficial fue encontrado tirado en el pavimento de la calle Francisco J. Peinado, próximo a la casa número 39, con su arma de reglamento en el bolsillo derecho. No obstante, fueron apresados seis hombres ocupándoles armas de fuego, tarjetas de diferentes bancos y 12 mil pesos en efectivos, además de evidencias de haber falsificado documentos de un extranjero para vender una pistola de su propiedad. Chris Lady Durán, Noticias, Telemicro. Y bien, el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, giró una visita de cortesía al presidente del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Previo a este encuentro con el empresario Gómez Díaz, el funcionario realizó un recorrido por las instalaciones de Telemicro y Telemicro Internacional, acompañado de Evelyn Batista, encargada de Relaciones Públicas. Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública, recibió explicaciones sobre las modernas tecnologías de punta y de high definition que utilizan los canales Telemicro y Digital 15 para la transmisión de su programación, tanto en el país como en el exterior. En la reunión del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro y el ministro de Salud Pública, compartieron con Domingo del Pilar, director de prensa de Telemicro, así como también con Geraldino González, subdirector, y Percio Maldonado, productor de Matinal 5. Cambiamos de tema, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer realizarán la tarde de este miércoles la cuarta caminata Tolerancia Cero hacia la Violencia contra las Mujeres. La marcha que se llevará a cabo a nivel nacional partirá del kilómetro cero del Mirador Sur a las cuatro de la tarde. En el Distrito Nacional, la marcha luego de salir del Mirador Sur, los caminantes recorrerán las avenidas Jiménez Moya, concluyendo con un acto en la sede de la Procuraduría General de la República en el Centro de los Héroes. Los convocantes dijeron que esperan contar con el apoyo de todos los dominicanos en esta cruzada que han iniciado para eliminar la violencia contra las mujeres. Y un miembro de la familia Tontón Simeón, de origen haitiano, y residente en el ensanche quisqueya de la capital, fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas por dedicarse a la venta de narcóticos. Yori Tontón Simeón, de 22 años, fue arrestado en las proximidades de su vivienda con una cantidad considerable de porciones de marihuana, informó la agencia antidrogas. El hermano menor de Elena y Jocelyn, Tontón Simeón, quienes se encuentran detenidas, fue apresado junto a un menor de 17 años que estaba a su servicio en la venta de marihuana. Bien amigos, ya estamos en Navidad y los dominicanos degustarán de la tradicional cena navideña sin preocupación porque agricultura tiene suficientes productos para satisfacer la demanda. Leiton, cuéntanos. Buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás, Rafaelina? Bien, Leiton, sin preocupación porque hay productos, pero habrá dinero. Así, mi hijo, bueno, tú sabes que la tradicional cena navideña, los dominicanos siempre hay una preocupación de que si hay la cantidad de huevo suficiente, ¿verdad?, para hacer la ensalada y también del cerdo y el pollo. Entonces, el ministro de Agricultura, Ramón Rodríguez, dijo que no hay ningún tipo de preocupación que la cena del 24 va con todos los alimentos de costumbre. Vamos a ver esta información en nuestro resumen económico. El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, garantizó que la oferta de pollo, huevo y cerdo sobrepasará la demanda de carnes de diciembre, por lo que aseguró que conjuntamente con el inventario de viveres, vegetales y hortalizas, el país tendrá una Navidad con abundancia de todos los productos agropecuarios. La empresa distribuidora de electricidad del Este informó que redujo en unos 50 millones de dólares sus pérdidas en el periodo enero-octubre del 2012 por la mejora de los ingresos a causa de las iniciativas para aumentar las cobranzas, la reducción de los gastos de nómina y de los costos en compra de energía. El gerente general, Luis Ernesto de León, expresó que esta reducción se logró con la activación de contratistas y de brigadas que aumentaron las cobranzas. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene previsto aprobar 305 millones de dólares para financiar las áreas de educación, protección social, el sector agua e investigación en materias aplicadas. Así lo afirmó el representante del BID en el país, Manuel Labrado, quien dijo que preparan otros préstamos para mejora de la distribución de redes. Bueno, estas son todas las informaciones que tenemos por el momento, así que yo les deseo a las dos. Feliz tarde, Dios le bendiga. Amén, muchísimas gracias, Leighton, por estas informaciones económicas. También para ti, que tenga muy buenas tardes. Bien, amigos, vamos a compartir con ustedes los números de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-686-8059, 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. También puede escribirnos a prensatelemicro.com. Puede seguirnos en Twitter, Telemicro 5, o en Facebook como Noticias Telemicro. Tras la pausa les contaremos todos los detalles del asesinato de un menor.